Hola, mi nombre es Juan Ramón Morales, director general de BBI, la empresa que opera los gimnasios Fitness One, Dynamic Fitness y Trivo Training Tribe. Muchas gracias por llegar a este tercer video y por todos los comentarios y sugerencias que hemos recibido. En el primer video te compartí un poco de mi historia, que tuvimos un sueño desde niños de poder llegar a ser campeón nacional latinoamericano y convertirme en corredor profesional en Estados Unidos de motocross. Estando en la parte más importante de mi carrera a raíz de un accidente y de que casi me dejas sin caminar, trabajando muy fuerte en mi rehabilitación, se nos dio la oportunidad de arrancar nuestro primer gimnasio de lo que hoy es nuestra empresa. En el video anterior te compartimos los cinco elementos fundamentales que un sistema de entrenamiento en casa debe de tener. Hoy estoy muy emocionado de presentarte en primicia nuestra nueva plataforma en línea, gymontv.com, la plataforma digital para entrenar en casa que cuenta con los componentes fundamentales para que un sistema de entrenamiento sea efectivo. Recuerda que los cinco pilares de este sistema de entrenamiento está fundamentado en los entrenos planificados, la variedad de las clases, los distintos niveles, la progresión de los ejercicios y un equipo de instructores que te motivará a lograr tus objetivos. Esta plataforma funciona de manera muy sencilla, solo tienes que ingresar y responder a una serie de preguntas para que nuestro equipo de profesionales te puedan sugerir los entrenos que a ti te convienen para que los puedas ver y reproducir en la comunidad de tu casa. Algunos de los programas que contaremos son tonificación, indoor cycling, mind and body y entrenamiento funcional, cada uno con distintos niveles y duración de entrenamientos. Nuestra plataforma te proveerá de una manera segura y eficiente para que puedas realizar tus entrenamientos. Tendremos entrenamientos con equipo como lo son los kettlebells, las mancuernas y también si no tienes equipo no te preocupes, tendremos una gran variedad de entrenamientos sin equipo. Lo más importante que te provee la plataforma es que puedas realizar tus entrenos a la hora y el lugar que más te convenga. Charles Fernández nos ayudó a probar esta nueva plataforma y lo invito de nuevo para que nos pueda compartir su experiencia entrenando en GymOnTV. Hola mi nombre es Charles Fernández, soy atleta olímpico y atleta profesional en el deporte y petito moderno para el país de Guatemala y pues hoy acabo de terminar un entreno bastante difícil con un muy buen recurso que se llama GymOnTV.com. GymOnTV.com es un recurso bastante bastante bueno que ofrece muchos ejercicios que ustedes pueden practicar y hacer todos los días. Nosotros como atletas olímpicos tenemos que entrenar todos los días para poder mantenernos físicamente bien y pues seguir alcanzando nuestras metas y nuestros sueños en cualquier lado donde nosotros nos encontramos. Especialmente durante estos tiempos difíciles tener este recurso a las manos es bastante importante porque yo puedo seguir entrenando al máximo nivel sabiendo que estoy siendo entrenado por profesionales y un equipo profesional que me puede llegar a alcanzar mi máxima potencial. Yo creo que ustedes también pueden tomar provecho de este gran gran recurso y pues podéis seguir entrenando y mantenerse físicamente bien durante estos tiempos. Les deseo lo mejor de lo mejor y pues que tengan feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias Charles por tus comentarios y para todos ustedes queremos hacerles un anuncio acerca nuestra plataforma de GymOnTV.com. Para aquellos que se decían desde el día de hoy, por un tiempo limitado, les estaremos dando una oferta especial. El costo de GymOnTV.com es de 19.99 dólares. Si tomas la decisión hoy mismo o antes de la fecha de vencimiento, te estaremos dando el precio especial de 11.99 dólares. Recuérdate que en este precio tendrás acceso a todos los entrenos, a toda la variedad, en diferentes modalidades, en diferentes niveles y a diferentes intensidades. Lo único que necesitas es entrar a la plataforma, darle clic e iniciar la prueba. Tenemos a un equipo que está listo para poderte atender. Si tienes alguna duda, le puedes dar clic en el botón acá abajo de este de este video. Podremos contestar tus dudas y escuchar si tienes alguna sugerencia también. GymOnTV.com es una plataforma de entrenamiento. Tienes diferentes modalidades, diferentes intensidades, diferentes tiempos de entrenamiento. No tienes excusa. Toma hoy la decisión. Solo tienes que actuar. Recuérdate algo. Tus decisiones cambian tu destino. Así es que lo único que necesitas, si te quieres poner en forma, toma la decisión, prueba nuestra plataforma y estoy seguro que pasarás un excelente tiempo.